Buen día Alfredo, querido. ¿Cómo estás? En mi casa, así que... ¿Qué te voy a decir? Por supuesto, así se hace. ¿Cómo va? Bien, bien, bien. ¿Cómo es esto de la apoyada? Qué ingenioso, qué buena data. Porque en lugar de ir a golpear, venimos a decir que necesitamos esto para ir a los torneos. No, nosotros vamos a hacer nuestro aporte para que los chicos tengan más posibilidades de desarrollar esa actividad. Yo creo que es una... Vamos a hacer un paralelismo con un virus. Sí. ¿Viste cuando entra un virus? ¿Se contagian todos? Sí. Bueno, acá pasas a esto. La primera, los chicos de la superior empezaron a tener ideas y a transmitir y eso bajó a los juveniles y los juveniles a los padres y los padres se entusiasmaron y estamos logrando lo que siempre queremos, que esto no sea el rugby en sí, sino la familia que una a esos chicos con el deporte y que entiendan que no es que el chico solo, que el club es una guardería, que hay que dejar el chico y me voy a casa. No, que ellos también son partícipes de lo que su hijo está haciendo. ¿Su hijo lo está jugando? Sí, pero ellos son partícipes de acompañarlos, de verlos, de disfrutar con ellos. Si el chico está entusiasmado, apoyarlo, para que no se vaya a otro lado. ¿No? En el fondo es... Uno hace para que no se vaya para otro lado. Qué lindo que... Bueno, que se movilice todo, porque aparte eso sustenta el grupo, le da fuerza al equipo, al grupo, a la familia. Exactamente. Y bueno, con Miguel Apoblaza siempre decíamos que el club tiene que ser un recinto de la familia, no solamente de básquet, fútbol, volei, no, las actividades deportivas son de un club, pero la actividad social es más fuerte cuando se arraiga en el club. Claramente. Es mucho más fuerte. ¿Cómo es eso de la apoyada entonces? Bueno, la apoyada es... se van a hacer, se venden unas tarjetas, compras un pollo asado con una guarnición de papas con huevo, una ensalada de papas de huevo y vamos a hacer unas papas fritas, pero la papa frita si no está calentita, no es sabrosa. ¿Y cuál es el costo? El costo es 4.500 pesos, la tarjeta, se puede ir allá y retirar, pero sabiendo cuántos van, ya sabemos qué posibilidad hay de vender o no, pero ahí va a haber capacidad. Se vende es a retirar del campo de deporte, ¿eh? Se retira del campo de deporte. ¿Cuándo es la fecha? 2 de septiembre. 2 de septiembre. Sábado. Sábado 2 de septiembre, el próximo. 12 horas. Ah, no, ahorita. Este, pasado. Este sábado. Uy, me parecía que faltaba más. Este sábado. Sábado, a las 12, se retiran del campo deportivo de Dorrego, los pollos que, como colaboración al viaje a Mar del Plata para la competencia de los torneos, hace el Dorrego Rugby Club. ¿Cuál es el costo? 4.500 pesos, un pollo asado con la guarnición de piso. Qué bueno, che. No está mal. Y todo solucionado. Sobre todo a las madres que no quieren cocinar los sábados. El sábado, el medirio, un pollo bien hechito, con una buena guarnición, está buenísimo. Está bueno, ¿no? Después, lo único que le recomendamos es que lleven una fuente para el pollo. La ensalada va en su fuentecita descartable, pero el pollo como es grandecito para tener una bandeja que lo sostenga bien. Me parece importante esto del principio, ¿no? Esto de que es la familia, son los padres, los que convocan, los que se movilizan, los que dicen, bueno, vamos para adelante porque de este modo somos parte de... Sos parte de... Está buenísimo. Y no, lo dijiste al principio, no todo es golpear las puertas y pedir. Yo creo que a veces podemos dar. Y me parece que hasta eso es... Hasta eso es... Claro, y además es un buen ejemplo, una buena manera de ponerle también valor al esfuerzo. Totalmente, totalmente. Es una... una alternativa y una iniciativa. la iniciativa tiene valor por sí sola de... Aunque haya sido dar un sanduichito o dar un turrón, la iniciativa sale de los... de adentro mismo. ¿Cómo se rehace la reserva del pollo? ¿Cómo se hace? La reserva. Bueno, hay chicos que tienen tarjetas, se pueden comunicar con Jorge Murray, con los chicos de la primera, los que vayan conociendo y si no, conmigo también. Gente de rugby. Puede llamar a Cataluña. Gente de rugby. Contactarse con la gente de rugby. Son las que más detalles tienen, pero va a ser así. Con una... Uno presenta la tarjeta, si no lo tiene pago, paga en el momento y si se acerca y va a haber pollos a lo mejor no están reservados y quiere llevarse un pollo, ahí le van a decir si hay o no hay. Qué bueno, ¿eh? Gran pollado. Dorrego Rugby Club. Almuerzo, colaboración. Viaje a Mar del Plata. 2 de septiembre de 2003 a las 12, 4.500 pesos. El pollazo y la guarnición. Y a retirar ya del campo de... A retirar el campo de... Es importante que la hora no vaya a las 4 de la tarde porque no va a haber... Obvio. Por eso pusimos a las 12 y ya van a estar saliendo los pollos. Dani, bien. El otro orden. Mañana se sorteó del premio especial de pago adelantado de la Rifa Verde. Me lo quiero sacar, Dani. Bueno, te lo reservo. 5.000 dólares. Mañana es el sorteo especial de todos los números que están completamente vendidos como premio especial. Son 5.000 dólares. Es un premio que ha tomado... En vez de fondo, ha tomado color. Yo todos los días digo la Rifa Valero de siempre. Está congelada y el precio bueno, aumenta todo el tiempo. El premio. Bueno, quiero desmistificar una situación, si me permitís. Sí, claro. Nos juzgaron muy mal cuando el premio final del año pasado no se salió a la venta. Nosotros no hicimos nada más que cumplir con la ley. Puede estar bien visto como puede estar mal visto. Eso es... O sea, es opinable. Es opinable. Lo que no es opinable es que se cumplió con la... Se cumplió con la ley. Pero queremos... Eso es sacarlo de la venta. Y decíamos, bueno, este año nos va a costar vender la Rifa por ese tema. Y no fue realmente por ese tema. Realmente si cuesta vender la Rifa este año es por la situación que estamos viviendo. La inflación que hay, el ajuste que tuvieron que hacer todas las personas. Sí, sí. Todos tenemos que hacer un ajuste. Un ajuste bastante fuerte, ¿no? Ha sido. Y como dijiste vos, aunque el precio haya sido aparentemente en marzo un precio alto, con el correr del tiempo ese precio ha quedado reducido a la mitad. Mientras que el premio se ha ido a las nubes. Fue subiendo. Se hizo una... un efecto inverso. El premio subió de valor y el costo de la Rifa bajó. Por eso creemos que esos doscientos y pico de números que quedan no los podemos dar por muertos. No. Porque el premio... Sigue siendo veinte mil dólares. Sigue siendo veinte mil dólares. Veinte mil dólares con una... Llegó casi al valor de una casa. Es mucha plata. Es mucha plata. Yo creo que... Yo creo que va a... Te digo más. Muchos sobre el final que estaban autorizados para... para el premio ahora especial se quisieron anotar. Claro, porque son cinco mil dólares. Y vinieron sobre el pucho a pagarla en efectivo. Entonces, estamos a tiempo de comprar a la verde, entonces. No. ¿No? No, 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 no para el premio especial, pero para la... Para el 20 mil, 20 mil dólares. ¿20 mil dólares? 20 mil dólares. Ah, ¿quieren? Yo tengo, pero... Como dice este de la televisión, una espina cota. Con los mozones verdes, una alfalfita. Bueno, entonces vamos, por los 20 mil dólares de Don Diego Nerevo vamos por los 5 mil de mañana. Primero arranquemos con los 5 mil de mañana, se hacen con Escribano todos los números que estaban en su totalidad. Uno por uno, si chiquita. Seguramente Pablito Pachamé es el Escribano que nos va a regir el sorteo. Así que bueno, están todos invitados a los que quieran participar, va a ser a la tardecita, yo creo que a las 19 horas es el horario de... Más temprano que otras veces. Sí, puede ser, entre 19 y 20 horas. Bien. Mañana 5 mil dólares. Y el sábado, Gran Pollada del Dorrego Rugby Club, almuerzo, colaboración, viaja a Mar del Plata, 4 mil 500 pesos, un pollazo con guarnición. A retirar en el predio 2 de septiembre a las 12, vamos a colaborar con la gente de Rugby, dale. Gracias, Dani. Bueno, buenísimo. ¿Cómo es el independiente? ¿Qué terreno arenoso es? ¿Qué terreno arenoso? ¿Me metiste en la ciena? No, no, ahí, claro, esa no, esa es un golpe bajo. Estuvo mal, pero bueno, vamos a... Estamos acostumbrados en Rugby a recibir golpes, así que no hay problema, no hay problema. Gracias, Dani. Te voy a dar un detalle solamente que sería lindo destacar. La gran colaboración de la familia en Rugby, de las madres, los padres, en infantiles, en juveniles, donde se va renovando continuamente, como dijiste vos, las camadas. Y en el equipo superior que está siguiendo un año más difícil que otros años, más peleado, el nivel competitivo ha elevado muchísimo, se ha elevado muchísimo, así que mejor, mejor porque son más más interesantes las cosas. Y porque además lo hace, claro, lo hace más competitivo, si no sería aburrido. Exactamente. Veníamos de tres años sin perder un partido, un equipo. Muy cebado. Muy cebado. Pero bueno, ha habido un recambio muy bueno, de chicos jóvenes muy bueno, hay que resaltarlo. Y voy a resaltar lo que lograron los chicos de los menores de 15 que por quinta vez Navarro va a tener a rugby en los bonaerenses siendo un equipito de un pueblo chico frente a monstruos que hay en el Gran Buenos Aires, ¿no? Y en Buenos Aires. Así que es un orgullo que esos chicos con esfuerzo, con mucha aplicación y con mucha, sobre todo, con mucha alegría han logrado esta clasificación a Mar del Plata. Genial. Muchas gracias, Dani. Bueno, gracias a ustedes. Como siempre, mi casa... Esta es tu casa. Gracias, Dani. Venía el roso un grande, 1126. Activá tu teclado y envíanos un mensaje. Comunicate por WhatsApp al 2227-5398-56. NBR, La Radio, 90.5, desde Navarro.